Música 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 Perdida Perdida Venga Perdida Perdida Música 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 Yo sé que la vida es costa, Yo digo que también la debo, Yo tomo cuando yo quiero, Yo abierto, soy muy sincero, Yo soy donde las gaviotas, Que no me vuelvan de cuerpo, Lo que pasó en este mundo, No me vuelvan de cuerpo, Yo abierto, voy a ayudarte, Como un puño de tierra, Yo tomo cuando yo quiero, Yo abierto, soy muy sincero, Y soy como las gaviotas, Que vuelan de cuerdo en cuerdo, Lo que pasó en este mundo, No me vuelvan de cuerdo en cuerdo, Yo abierto, soy muy sincero, 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 Tomas un baño de tierra Voy a prender la música Tomas un baño de tierra 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 Tomas un baño de tierra